Chocó al 0, 92, cuartos, 10, 10 Se viene Da Silva en el choc para la zurda Le pido al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Da Silva! ¡Gol! ¡De Cerrito! La pelota y la recuperación de Julián Perujo Le dio la juventud a Da Silva y lo puso a correr Contra el sector derecho Con esta cancha que está mojada Que corre y corre el eférico Encaró de la punta al medio Parecía que había el fútbol Pero encaró para su pierna inhábil Se acudió a la zurda Inapajable para Ñeco En 40 minutos del primer tiempo Cayó el primero en el Palermo Cerrito 1 Miramar Misiones 0 El Botija Esteban Da Silva El grito sagrado Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel Manual de contra perfecta Firmada por el número 10 Por Esteban Da Silva El hombre que habíamos venerado a lo largo de todo este primer tiempo Con la camiseta del esportivo Cerrito Perfecta transición de defensa Ataque del equipo De Rol al Marcenaro Que salió prolijo Desde el fondo Y cuando la jugada lo pedía Habilitó en carrera El número 10 Que solo tuvo que correr Mirar el arco Del arquero Justamente del cebrita Agustín Añasco Amagarle hacia la derecha Emiliano Álvarez Encarar hacia el medio Y rematar de sur De abajo Lejos de las posibilidades del arquero Para poner el 1 a 0 Que lo coloca Cerrito En una posición Inmejorable De cara a ganar un partido Que necesita El conjunto Tauri Verde 35-85 Presupuestos y consultas Por el 0 91-432 Y entonces Se viene Benayan Vargas De Bordeaux Levento al medio Está el empate Lorito 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 El remate Penal 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 Y es tarjeta Penal Y es tarjeta Y era el empate Para el cabeza Machi Virgano Lombardi El remate De pierna derecha Tenía destino del red Cuando el remate De pierna diestra Iba con destino Para el empate Ribotón Julián Perujo Le pegó en la mano Dijo el árbitro Central Leandro Eslazo Es penal Desde los 12 pasos Tiene la oportunidad De un empate El equipo de Leo Medina Lo primero que hay que decir La gran jugada De Brian Vargas En el sector derecho Del ataque Un hombre que ingresó Muy bien En el conjunto De Miramar Misiones Pase al medio Para el cabeza Lombardi Que definió Fuerte Con la parte interna Del pie Y a contra pierna Del arquero Rodrigo Rodríguez La pelota Le termina pegando En la mano A Julián Perujo Que protesta Señalándose la cabeza Como que la pelota Le pegó allí Pero claramente Se ve Que la pelota Le termina dando En la mano izquierda El capitán De Cerrito Que no solo Le da la posibilidad Al conjunto De Miramar De conseguir Un empate Que hasta el momento En este segundo tiempo No merece Que méritos Había hecho Muy pocos Para conseguirlos Pero que en definitiva Va a tener La posibilidad De hacerlo Sumado a eso Se terminó Ganando el cartón amarillo Señoras, señores 35 minutos Del segundo tiempo Tiene la oportunidad De un empate Maximiliano Lombardi Gana Cerrito 1 a 0 Gol anotado Por el botija Por el número 10 Por Esteban da Silva A los 40 Del primer tiempo A los 35 De la complementaria En el arco Que da espaldas Al politono de tiro Aquí en el parque Palermo Tiene la oportunidad De Miramar Misiones del empate Le va a pegar Maximiliano Lombardi El hombre El cual de pierna derecha Remató Y le pegó en la mano A Julián Perujo Va De derecha Lombardi El pitazo Belazo De diestra Se acerca Se amaca Le pega el arco Gol De Miramar Misiones Maximiliano Lombardi El general penal Con el remate De pierna derecha En la mano De Julián Perujo El tuvo la oportunidad Del empate Con la clase Que lo caracteriza Abrió el pie Diestro Para colocar La pelota Lejos del alcance De Rodrigo Rodríguez Y el capitán El hombre Que dentro de la cancha Tiene la autoridad Máxima Miramar Por llevar el brazalete Empata Las acciones Treinta y seis minutos Del segundo tiempo Todo en tablas En el panermo Miramar Misiones Uno Cerrito Uno El cabeza Al diez El capitán Maximiliano Lombardi El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Y el fútbol Y el fútbol No conoce Demerecimientos Es tan vieja Esta frase Como justamente Este deporte Pero no pierde Vigencia Aún En el año En el que vivimos Cuando seguramente Hacía más mérito Cerrito Para conseguir El segundo Tanto llega El empate De un Miramar Que había hecho poco En este segundo tiempo Para conseguir La igualdad Un penal bien pitado Por Leandro Lazo Pelota a un lado El arquero al otro Exquisita definición Del cabeza Lombardi Para poner el uno a uno Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por la 10 10 AM Ataca El equipo de Cerrito Entiendo tu postura Pero claro Lo del Leymann También levantar la bandera Lo hizo de mala forma Pero era Lo que le tocaba Señoras, señores 45 minutos De la complementaria Vamos a hacer 55 minutos más Se van a jugar Fue lo adicionado Ya Daniel Fedorzuque Levantó el cartel Con 5 minutos Eso indicó Leandro Lazo El árbitro central La pelota no va a ir a buscar Contra el sector derecho Mauricio Gómez Se acudió la pierna derecha El cambio de frente Pero Perujo Perujo de cabeza Termina rechazando la pelota Que en la mitad de la cancha La toma Núñez Y este para Shepe Sector zurda Ahí está el colombiano Termina jugando en corto Para el centro Al área El golpe de cabeza El rebote ¡Gol! Vargas ¡Gol! De Miramar Misiones Brian Vargas El centro Del sector zurdo En el golpe de cabeza Y no les miento Se la lleva Apuesta Brian Vargas Pero que le importa De que forma Lo importante Que el tanto Sube al mercador Con el número 9 Con Brian Vargas Que se metía Para ir En busca Del rebote Terminó favorecido El 9 De Miramar Misiones Es un guiño Al cambio De Leo Medina Porque puso los cambios Para revertir Esta situación Y con la cadera En el centro De Lombardi Le manda Al fondo Veránico Cuando moría El partido De a poquito Empieza a desjudicarse Tres puntos importantes Miramar En la visita Miramar Misiones 2 Cerrito 1 El 9 Brian Vargas A los 46 minutos El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Lo decía Martín En el relato Un guiño A los cambios De Leo Medina Y un guiño A la tabla De posiciones Y a ganar La serie B Del torneo Competencia De esos resultados De esos partidos De esas victorias Que te posicionan Como serio Candidato A quedarse Con este torneo Competencia Lo fue a buscar Con más ganas Que fútbol Colocó muchísima gente En ataque Cuestión que no siempre Te da la posibilidad De generar peligro Sobre el rival Pero vaya Que lo ha hecho bien Miramar Misiones En estos últimos minutos Centro perfecto Del cabeza Lombardi Mejor ingreso Del número 9 Brian Vargas Que con la cadera Con lo que pudo Con lo que le salió Termina consiguiendo El segundo tanto Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por la 10 10 AM 31 Lo que ha corrido Lo que ha metido Lo que ha intentado Agustín Miranda Realmente Es un jugador fundamental Señoras y señores Estilo Libra Que va a tomar Cerrito En la pierna derecha Del equipo de Marcionaro Está el empate O está la victoria Chatre por Rodrigo Rodríguez Están realmente Los 11 Dentro del área Menos el que va a ejecutar Mejor dicho 10 de Cerrito Dentro del área Menos el futbolista Que remata Es la última Gana Miramar 2 a 1 El centro Segundo palo Pegó en el palo El rebote Gol Piñeiro Gol De Cerrito Barrera Barrera El ingresado En el segundo tiempo Era la última Es un premio Para Cerrito Por lo que jugó Por lo que corrió Por lo que metió El centro Realmente perfecto Inmejorable De Agustín Miranda Para que en el segundo palo Y en el golpe de cabeza De Soto Estras En horizontal Y en una chilena Perfecta Entre el área grande Y el área chica Haga reventar La garganta De cada hincha De Cerrito En empate Para cosechar Un punto importantísimo Para empezar A sumarle a poquito El equipo de Marcionaro En 54 minutos Del segundo tiempo Todos empatan En el palermo Cerrito 2 Miramar Permisiones 2 El 9 Brandon Barrera El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel Algo se tenía que llevar Cerrito Desde aquí Desde el palermo Un partido Que lo había tenido Como protagonista A lo largo De los 90 minutos Pero que se le había hecho Cuesta arriba Centro perfecto De Agustín Miranda En la última jugada Cabezazo Impecable De Brandon Barrera Que estuvo La chance De convertir Pero el palo Se lo negó Y en el rebote Caprichoso Insistente El número 9 Salla una chilena Espectacular Para poner El 2 a 2 Y desatar La alegría Del pueblo Auri Verde Que por lo menos Se lleva un punto Desde aquí Desde el Parque Valle Y usted lo vive Por www.ilascenso.com Y por la 10 10 AM